hola que tal yo soy pedro gas y bienvenido a la siguiente parte de la guía de halo infinite en legendario con todas las calaveras como te digo andamos con todo y ahora sí vamos a empezar con esto estamos justo después de matar a chaclok como puedes ver salgo por esa puerta y aquí está el pelican que dejamos si tú estás viendo esto y no has visto las partes anteriores de no sabes cómo sacar el pelican cualquier cosa velas también tengo una guía de cómo obtener el pelican el chiste es que ya tenemos el pelican nos vamos a evitar pasar por todos los enemigos que están aquí y simplemente vamos a ir hacia el sitio de excavación como puedes ver me va a empezar a decir tenemos una boa aquí y aquí ahí encontramos otra estructura lo vamos a ignorar vamos a volar directo y es que el pelican es el vehículo más rápido creo que la wasp no estoy seguro si le gana o son igual pero el pelican es lo mejor porque no tienes que desbloquear nada automáticamente te lo traen no no hay nada que le gane al pelican en cuanto a efectividad y pues recuerda hay barreras invisibles no vueles muy alto vamos a ir directo al sitio de excavación para este matrabasus y voy a hacer el truco de la inmortalidad pero este truco la inmortalidad nos lo van a quitar así que sólo va a durar como dos minutos o algo por el estilo presta atención ya sabes bajamos dejamos el pelican justo en esta zona y de ahí vamos a entrar a la cinemática y justo después de brincar la cinemática vamos a activar lo que es el truco ya sabes lo vamos a dar en terminar partida ya que nos saque al menú le vamos a dar en continuar y después va a cargar el mapa y reanudar la partida y con esto el rayo de láser va a estar activo ahora aquí nos podemos ahorrar varios varios rato porque yo tenía entendido que si te metías directo por el rayo láser este se bugeaba y no te daba el logro pero ya me dijeron que ya lo hicieron y si les da el logro así que tú puedes entrar directo por el rayo láser y activar la siguiente misión y brincarte los próximos este cinco minutos de vídeo probablemente pero no aseguro personalmente que funcione ok entonces como yo no estaba seguro de que funcionara yo decidí matar a basus para asegurarme de que el juego detectara que complete la misión ok este según yo no es necesario matar a basus esto lo hice yo por seguridad así que si tú quieres meterte directo por el rayo láser ya que eres inmortal y entrar a la siguiente misión adelante ya dijeron por ahí algunos que si se puede y que si es real si tú ya lo intentaste por cierto déjalo en los comentarios y le oye hermano yo lo hice y si funcionó lo que no podemos hacer es irnos directo con los trucos de speedrun hasta el final porque si no no cuenta tenemos que pasar por todas las misiones así que a fuerzas hay que entrar a la siguiente misión no podemos volar directo por fuera del mapa ok entonces mientras todo esto ocurrió yo limpie toda la sección de adentro active el interruptor y después este me dijo ok ahora saca las pilas y destruyelas justo en el momento en el que yo hice esa animación de mover esa cosa y que saliera la torre se me perdió la invencibilidad ya no soy inmortal ok la manera como funciona es que cuando entras a esas animaciones te vuelves inmortal pero este justo cuando las terminas te quitan la inmortalidad entonces como yo entre inmortal a eso después me quita la inmortalidad cuando termina la animación así que estoy haciendo todo esto ya siendo un build mortal ya no soy invencible entonces hay que tener cuidado lo bueno es que el arma escorpión de un disparo destruye las dos como puedes ver entonces simplemente lo que hice fue desde arriba del rayo láser andar ubicándolas esta fue mi táctica la verdad son como cinco minutos más o menos lo que te ahorras y entras por el rayo láser el arma escorpión está bastante bastante rota para toda esta sección como puedes ver allá detectó otras y simplemente brinco disparo y se destruyen las dos y lo único que me quedaban era la última torre que está por acá el problema es que esta torre está rodeada por varios jackals con francotirador yo lo hic y los ignoré por completo y me fue directo por esta ruta yo te recomiendo que los intentes matar con tu rifle de batalla desde lejos como puedes ver aquí yo alcance a disparar y ahora me tocó ir esta parte me tomó unos cuantos intentos ya sabes que si quieres ver todo esto sin trucos de edición encuentras en la descripción los links directos a las transmisiones de twitch donde se hizo todo en vivo y bueno una vez destruyó todas las torres con esas como baterías ya podemos entrar de nuevo aquí a la torre de basus como puedes ver ignoro por completo a los enemigos ese vato creo que trae un ski wear se puede ver muy letal entonces lo mato y ahora si venimos por aquí podemos activar la batalla contra basus y ahora hay una manera de hacer que basus se muera de un solo disparo simplemente como que le das al piso el vato sale volando y se muere al igual que puedes hacerlo como con todos los voces pero la verdad es medio preciso y pues traemos el arma escorpión tampoco es como que sea súper difícil esta pelea simplemente le soltamos unos 4 o 5 disparos con el arma escorpión se muere y con esto completamos la misión del sitio de excavación como te digo esto al parecer no es necesario de hacer pero si quieres hacerlo igual no es mucha pérdida de tiempo y con eso te aseguras por completo de que te dan el logro porque créeme ya termine todas las misiones y si me lo dieron entonces ya sea por este método o ya sea brincando por completo el sitio de excavación vamos a venir por aquí nos dice ubicación descubierta el conservatorio y ahora entramos a la parte de el conservatorio y este nivel se puede hacer de dos formas una es por afuera del mapa puedes usar el ground pound para salirte e ir por afuera del mapa el problema es que navegar desde la parte exterior es este medio complicado y te brincas varias de los este habilidades de spartan si si te las puedes brincar de hecho y pues no es no está chido entonces yo lo que te recomiendo es seguir esta ruta nos vamos a brincar algunos este niveles por afuera del mapa más adelante pero este se complica bastante así que vamos a hacerlo de esta manera y presta atención aquí cuando entro a este cuarto lanzó una grana eléctrica para detener a esos brutes con rocket y mientras están siendo electrocutados les pego y recupero escudos después vengo por aquí con el gancho y este segundo gancho me aseguro de pegarle al élite con la espada y esto es para que el vato este no me haga nada pueda golpearlo y recuperar cualquier escudo que me haya hecho falta y volver a entrar aquí yo ya no estaba seguro si tenía o no los escudos entonces tuve que ir con cuidado como puedes ver este llegó otro él y fue así de ok este vato aseguró que me va a dar escudos y lo mato esta es la manera por cierto en cómo matas a los élites rápido gancho y golpe y cañón ahora presta atención esto por mucho de que se ve sencillo es bastante técnico lanzó el cañón escorpión para matar a los grunts agarro la pila y después me vuelvo lo más rápido que pueda para poner la pila recupero escudo con el grunt y en este cuarto lo único que hice fue golpear ese grunt para recuperar escudos ya que aquí garantizo el checkpoint si traigo escudo entonces quieres eso está muy muy loco te recomiendo que veas las los distintos intentos que hice hasta que encontré la manera correcta y aquí en cuanto entre este cuarto empiezo a usar el tanque escorpión contra los brutes contra el man de la torreta y todos los jackals con francotirador y skirmishes los voy a matar con rifle de batalla esa es la manera sencilla de pasar toda esta sección jackals priorizarlos luego luego que puedas mata todos los jackals con francotirador son como unos dos o tres y después a todos los que queden los matas con el cañón escorpión y cuando sólo te quede un enemigo agárralo a golpes cuando son grunts por lo general yo lo que hago es agarrarlos a golpes muchas veces porque el arma está que traen el disruptor te envenena y e impide que carguen tus escudos entonces asegúrate de golpearlo hasta la muerte para que te asegures que todos tus escudos se cargaron y ahora aquí yo me estoy esperando un poco a poner ambas pilas según yo recordaba que si pongo una pila me llegan más enemigos entonces por eso acerque las dos para que esto fuera más este sencillo no estoy seguro de eso puede que mis recuerdos sean de otro nivel y esté haciendo otras cosas pero esa es la manera en como yo lo hice así que si quieres intentarlo igual hazlo y si quieres llevar una y después la otra también o sea no hay mucho mucho problema en eso ahora una vez activamos esa terminal entramos a la cinemática vamos a venir por este lado no hay enemigos por ahorita esta sección hasta que llegamos a estos cuartos y aquí yo lo que hice fue este intentar destruir estas bobinas que estaban en el piso mejor usa el tanque escorpión se me olvidó por completo que lo traía y ahora vamos a ir este modo spider-man ignorando enemigos aquí como puedes ver yo no recibí daño si tú recibes daño una vez llegues a este cuarto intenta este matar a alguien a golpes o dar un golpe como puedes ver aquí venimos en el segundo cuarto aquí hay más enemigos aquí hay elites brutes este jackals y lo que estoy diciendo es moverme este por toda la parte del techo usando el gancho está muy rota la calavera de bandana aquí como puedes ver ese elite ese elite luego es medio este molesto yo decidí matarlo entonces lo que yo te recomiendo es hacer eso y después este vas a activar el interruptor se abre la puerta te dejas caer y van a venir este por esta puerta tres elites invisibles aquí yo mate a dos con el primer este disparo del escorpión y después llegó el tercero se murieron perfecto podemos seguir avanzando en los túneles y este probablemente sea de los cuartos más complicados aquí sin despertar sospechas vas a avanzar si ves que te detectan empiezas a disparar y como puedes ver esquivo todos los los enemigos que hay las rockets estoy avanzando este ya cuando me empiezan a detectar ya lanzó gancho y disparo a mitad del aire ese man se puede poner medio loco y aquí este último lo agarro para obtener escudos y seguir esto es arriesgado ya después de un rato que llegas que pues que vas avanzando con el gancho te vas a acostumbrar a moverte todo loco entonces este la verdad se siente genial te sientes como todo un spiderman con rockets está muy loco hacer toda esta esta sección así y pues nada lo que sigue es seguir por estos cuartos aquí ya no hay enemigos no estoy seguro si porque ya no hay enemigos literalmente o porque me brinque algún spawn de enemigos con las chanques es que hice pero no llegaron enemigos ahí y ya llegamos justo este a los últimos cuartos ya estamos por por terminar esto primero que nada es el cuarto donde llegan los skimmers aquí si mal no recuerdo son tres skimmers una una vez activas esta torrecita llegan tres skimmers efectivamente los vas a matar y una vez los matas vas a empezar a ir hacia arriba de estas como columnas porque van a venir los refuerzos y aquí van a ser varias oleadas de enemigos como unas cinco o seis y lo que vas a hacer es colocarte aquí arriba y desde aquí arriba empezar a disparar tu cañón scorpion no te van a hacer nada no tienen ángulo de visión hacia arriba como que no pueden subir la cabeza no sé pero literalmente los vas a matar desde aquí arriba después van a venir brutes y grunts también los vas a matar desde arriba y ya que mates a todos y te salga que ya puedes venir a activar la terminal ahora si vienes activas y continúas con el nivel este cuarto puede ser un poquito tardado porque a veces los enemigos se esconden o no los puedes encontrar este si quieres bajar de vez en cuando para ubicarlos hazlo pero en sí disparando desde arriba podrías hacerlo sin problema ok aquí yo estaba buscando un arma que estuviera tirada porque la verdad mi rifle de batalla ya había muerto ya le quedaban pocas balas aunque pues o sea eso fue mi pensamiento y después fue así de ok hermano tienes la calavera de bandana que estás haciendo mejor avanza entonces por alguna razón estuve dando vueltas ahí un buen rato pero ya cuando cuando el cerebro dijo a ver estamos medio pendejos vamos a seguir ahora si continuamos aquí más adelante vamos a encontrar con otro spartan que está todo muerto hay un spartan un espartan tieso y ese es el importante porque nos va a dar este el evadir de hecho es este man que está aquí y el propulsor nos va a ayudar para en unos niveles hacer una parte fuera del mapa un poco más fácil no es como que sea todo súper sencillo pero nos va a servir y aquí inspeccionamos este man lo único que dice el arma es que a este sujeto lo mataron dos brutes muy potentes y después vamos a encontrar dos brutes muy potentes pero plot twist no eran los brutes dos potentes que mataron a este wey sino otros dos brutes no tan potentes como los brutes potentes entonces hay que andar el pedo y por cierto aquí yo recomiendo mucho usar las armas las granadas estas eléctricas las granadas eléctricas nos van a ayudar bastante simplemente van a frenar al enemigo y podemos seguir avanzando sin hacerle nada como puedes ver ahí lo frené y simplemente lo dejo entramos al siguiente cuarto y aquí están los dos brutes que no son los brutes potentes pero también están potentes sólo que no tan potentes vamos a llegar por aquí arriba y hay varias maneras de atacarlos puedes hacerlo desde lejos yo este hice esto simplemente desde arriba cada vez que volaba les disparaba ahí puedes ver que un vato salió volando y murió aplastado esa es más o menos la estrat que quieres hacer que salgan volando y se aplasten eso funciona con todos los enemigos por cierto el problema aquí es que estos brutes nada más no se morían hasta que ya quedaron bastante sencillo el arma escorpión es una cosa bien loca y ya que mueren esos dos podemos venir a esta terminal y con eso terminamos este la misión del conservatorio este como puedes ver el arma escorpión facilita bastante todo y el tener el gancho infinito nos permite brincarnos a los enemigos sin ningún problema así que nada gracias por ver ya sabes que yo soy pedro gas y nos veremos en la próxima